hola chicas y chicos que tal como se encuentran ahorita voy terminando de grabarles un vídeo por eso que tengo aquí un poquito de desorden y quiero aprovechar a hacer algo más aquí en el jardín y pues se los quiero grabar estoy desinfectando esta cosita porque le voy a dar mantenimiento a los geronios está tan rico ahorita miren estas hojitas que se ven así para mí esto no me preocupa porque son las hojitas de abajo entonces las plantas pues nunca van a estar 100% perfectas siempre van a tener algún defecto así es que yo lo que hago es retirarse y no me preocupo por eso las hojitas las demás todas están bien y ella ya está todavía tiene por ahí florecitas abriendo pero hay partes que ya no me gusta cómo se ven porque no le da buena forma entonces yo solo retiro las partes que están bellitas para que las nuevas florecitas no se buscan miren y así ya se ven las flores nuevas que preciosa como les digo yo solo voy retirando lo que ya está bastante feo esas hojitas también que están feitas de momento no están necesitando recortes nada más retirarles lo que está en malas condiciones no la voy a fertilizar ahorita porque ya lo pusimos fertilizante la vez pasada yo retiro todo esto que recortó lo hago hasta abajo ya cuando la flor está así miren que ya son más las las que tienen feitas para las que tiene bonitas son casi dos nada más bonitas entonces yo corto eso y lo corto miren hasta abajo y quedan así bien ya se ve mucho más diferente ya va a comenzar a dar más flores voy a recortar la amistad de plantas porque quiero reproducirla entonces lo que voy a hacer es recortar por aquí vamos con los siguientes esta es la otra por aquí anda un caracolito por la tarde tengo que venir a hacer algo otras cositas no sé si se lo voy a grabar si acaso se lo grabo pues ahí se lo voy a estar mostrando esta no tiene mucho rosado entonces vamos a ir a traer la otra bueno aquí sí listo ya sacamos más ahora vamos con esta esta está pequeñita de dónde te saco está bastante pequeña bueno ahí está ahora vamos con esta aprovechando que esta está bien desordenada esto ahora vamos con esta ahora vamos con esta listo miren por aquí coloque estas y sí que se han dado miren preciosas listo creo que ahorita creo que ahorita no lo ven bien ustedes porque está un poco oscuro por aquí vamos a recortarle otro poquito vamos a ir vamos a ir vamos a ir porque hay en el gatito siempre le ando ladrando al gato bueno como lo que quiero es nada más reproducirlo lo que quiero es que den raíces únicamente entonces lo voy a colocar en esta maceta pero no le voy a poner tanto sustrato bueno no tengo macetas más pequeñas así que las voy a colocar aquí me se gustaron a sacar que no fuera tan profunda pero es lo que hay pero que me quepan todos pero como comprar unas cositas de esas que son especialmente para reproducir las plantas porque te lo voy a colocar aparte porque presiento que no me van a saber todos estoy tratando que la de un color me queden juntas y la de otro con los juntas y así según yo ustedes estaban viendo pero creo que no no ocupar el sustrato lo más que se pueda ahorita están todas así juntitas porque esto es como hacer reproducción nada más muy bien buscar para éstas sustrato lleva nada más sustrato para plantas en la ceta con un poquito de perlita nada más porque como les menciono son reproducciones no lleva un mundo el hombre y porque eso es hasta que ya las plantó ya en macetas definitivas no es que ni definitivas porque me toca estar trasplantando seguido las éstas hay a ver tienen muchas raíces cuando están como muy largas por ejemplo éstas se habían alargado un poco porque como que ya no les estaba llegando suficiente sol nada más de recorte ya no está dando sol y si me da el sol en la cabeza después me duele la cabeza miren por ejemplo ésta ésta no tiene raíz entonces nada más corto porque estaba muy larga niño de andar peleando el perrito anda peleando con uno de los gatitos su favorito es el blanco con negro y el que anda de color amarillo me la anda correteando que de rato bien pelionero este perrito oye tú porque andas peleando y miren toda la basura que me está metiendo oye quien te ha dicho que tienes que estar llevando basura para ahí para adentro voy a sacar esa basura va a sacar la basura va a sacar la basura si no saca la basura no hay premio va a sacar la basura andes peleando que andes peleando andes peleando voy a colocar las fotos y después de ponerlas aquí ya se me puede dar riego estas no son como las suculentas que hay que dejarla cicatrizar y todo eso no estás ahorita ya se les da riego saben estas son diferentes bueno no sé es por la posición estas plantitas cuando tiene mucho que ver la posición en la que están estar tipo de la descantia observe bueno esta es la misma pero miren esto las hojita son más pequeñas y tiene mucho más color y estas pero si reciben sol esto también recibe sol poner junto con las del platito porque ya no tengo macetas listo ya queda ahora quiero poner una no sé de cuál yo tenía más maya se me perdió qué color le quedará bien a esto no ya sé lo que voy a hacer esto no lo tenía pensado hacer pero bueno se me ocurrió en el último momento porque vi la maceta de aire que está haciendo una maceta tan bonita en el abandono a mi esposo no le gusta que cuando tengo maceta bonita no les de gusto ahí está tirada la maceta dice y no están tiradas pero como a él no le gusta dice que están tiradas a ver a ver saben estaba viendo que esta es diferente a no es la misma no sé por qué se ve más verde si me da el sol miren cómo se puso esta ya ya ni sé ni qué hora es yo aquí todavía la verdad yo dije no sé qué voy a ir a hacer ahora porque tengo algunas plantitas que trasplantar pero se siente un poco fresco como que está amaneciendo un poco frío según como que va a bajar la temperatura no sé qué día de estos y dije bueno no va a haber helada no es no es ay dios mío no es helada la que han anunciado sino que sí como que se va a poner un poco más frío y creo algo así es fresco creo que es fresco nada entonces este no quiero trasplantar las plantitas así porque tengo que mandar a traer algunas cosas para proteger mis plantas del frío pero pues ahorita no he podido económicamente no se ha podido y dije no pues no tengo ahorita como guardarlas del frío y si me pongo a trasplantarlas pobres de mis plantitas pero pero yo no puedo estar sin hacer nada en mi jardín no puedo solo venir y no hacer nada no les pasa eso a ustedes que les da picazón en las manos por estar haciendo algo con las plantitas a mí sí una vez le digo a mi esposo ya voy a venir le digo voy a ir a limpiarle la casa a los gatitos y me dicen pero solo va eso ¿verdad? sí le digo pues no tengo nada que hacer entonces siempre dice eso dice viene como viene como a las 10 de la mañana porque la pasan las plantas ya van a ver lo que se me está ocurriendo hacer voy a adelantarles un poco ahí el video voy a hacer estos recortes y ya cuando tenga los recortes de lo que voy a poner regreso porque si no se me va a hacer muy largo y se van a aburrir muy bien ya tengo por ahí los recortes ahora sí vamos a colocarlas lo único malo es que las puse todas juntas no las separé bueno voy a ir agarrando así los poquitos a como caigan los colores es lo de menos porque si me pongo a estar dividiendo los colores esto va para largo además hago un pequeño orificio pongo los es decir el tronquito no es tronquito sino que esta parte directamente al huequito que hice le voy colocando hay unas que quedan por afuera pero después agarran ellas fácilmente no los dejen para los andan persiguiendo ya lo van a aruñar los gatos para que aprendan a respetar bueno vamos a ponerlo en cámara más acelerada para avanzar porque si no aquí vamos a llegar hasta las 3 de la tarde así es que yo me voy a atar un poquito más pero ustedes lo van a ver en cámara más rápida así que producción acelerele ay por favor miren cuando me pasa esto que sobresale más la verde que otras lo que yo hago es que voy colocando donde sobresale más la verde voy colocando los otros colores para que ay así pues cuando ya comience a crecer crezcan como no parejo porque hay unas que crecen más que otras pero por lo menos que no se vea un solo color en el mismo lado sino que como que haya un poquito de de color de las otras yo la dejo bien así lo más rellenita que pueda aunque también se puede dejar como un espacio por si uno quiere que sigan creciendo sobre a ver donde te pongo aquí creo que ya está listo ya ahorita creo que va a llover el día de mañana pero igual le voy a dar un poquito de agua para que agarre mucho más rápido no sé si el video se lo voy a dejar hasta aquí o les grabo ya más tarde de las otras cositas que vengo a hacer o se lo voy a ir mostrando por partes así que hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado cuídense mucho los quiero mucho y hasta la próxima miren chicas y chicos ya me está floreciendo la corona de espinas que me regaló mi esposa que les mostré en el tour miren que hermosa es su primera floración porque la venden cuando aún no han florecido por primera vez y miren que linda así es que ya me floreció que hermosa a day to fix me I'm crossing the line again Falling on my knee No stranger to pain It's never ending It's only Something I can't forget My heart won't let it rest But you keep on forgiving Admit that I'm afraid If I let go of this pain Am I Complicitly betrayed There's no air left There's no air left to breathe I'm drowning Vultures are circling me Around it I need to fight I need to fight I know It's just so hard To let it go Shine a light That I can't forget I can't forget Something I can't forget My heart won't let it rest But you keep on forgiving Admit that I'm afraid If I let go of this rain